¡Suscríbete al canal! La gente estuvo muy dividida, la gente me apoyó un poco más a mí que a Elia Park y gracias a esa lucha se me volvió a abrir la puerta de IWRG. Empecé a tener una rivalidad con una joven promesa, en ese entonces era imposible y él era el rey del ring. Actual en ese año y pues tuve una participación y pues mira, lástima no lo pude obtener pero quedé con muy buena satisfacción de esa lucha.